aparte de la comunidad, ¿no? Nuggets es un retrasado mental y el hecho de que ustedes le digan que está bien quiere decir que nosotros tenemos más razón exactamente, exactamente a eso voy yo, eso demuestra que tenemos bueno, arranca, por lo menos una partida que espero que sea muy seria los jugadores saben lo que da, es casi meta contra Enema esto es tremendo le están midiendo los aéreos, quedan a nada de tocarse ah, quiso empezar un string pero salió bien Enema ahora Enema quiere empezar su string y Mario se lo cancela muy bien Enema bajando ay, ay, ay ese es Passball buen neutral de Greninja y entra de vuelta buen Up Smash 90% ya para están bastante parejos por ahora viene bastante lindo lo agarró tenés que entender que a Greninja no lo podés matar el juego buen tip uuuh el counter muy buen counter muy buen counter lo mata con el shuriken leyó el salto que bien igual tiene que hacer porcentajes si no, no sirve de nada me ayuda a empezar a tirarle shuriken pegarle a Aereo ahí está ay, que peligro como loco la única razón por la que no murió lo tiró a la otra esquina de la pantalla muy bien, enema, buena combinación pero si le erró en un momento mirá, mirá ya el dueño lo había matado quiso tirar el smash enema y no pudo está bien, no lo mata ya 69 de nuevo para Cacipeta el rey del 69 uy, lo mató la fila ya está le sacaron el poder de nuevo casi si el rey del 69 claro se miden buenos neutrales de enema buena combinación pero lo salva la plataforma le hizo el drag down pero no le hizo el up no, pero lo salvó la plataforma porque quiso hacerle un jab block después ahí pasó de todo si si si, es que se está picando con que todo bueno, los cráles este lo agarró bueno, ahora si bastante ventaja para enema tiene que terminar este stock ya Cacipeta está bien intentó buscarlo pero no lo pudo agarrar si, si ay, ay, ay la Cipeta necesita backthroweal acá bien ahí si, cobró el stock bien va a tratar de recuperarse uuuh bien teckeado en el piso si no moría si, si muy bien jugado pero enema está tirando unos caeros mantener el control es la partida mucha presión de su parte en el aire no logra hacer una buena combinación de upers no después el spike con julio agarró con solo el borde uuuh un smash smash clip segunda vez que enema se muere por hacer eso en el borde clip ya le pasó contra mitsu que lo spikeó y ahora se comió el smash en el borde no c*** boludo bueno segundo match mismo personaje no va a sacar a D vos que decís que enema está se siente confiado contra ninja y simplemente piensa que la cagó la partida pasada si para mi la cagó la partida pasada la cagó tenía una buena ventaja pero yo creo que igualmente es una buena oportunidad para o podría haber sido una buena oportunidad para probar con su digicom si su digicom sabemos que es el mejor que ese capaz que le tienen un poco más de miedo a la capa ahhh el nefosu fue tremendo follow porque tenía muerto si bien como tira el agua enema y buen backer muy bien un bestock fue un favor igual tremenda ventaja viste me parece que a eso le tiene miedo le tenía miedo con el mono si porque la capa a la recuperación del mono si se la come está jugando de forma bastante cautelosa ahora igual bien buena buena ventaja tiene si tiene una buena ventaja mantelada tiene mantelada lo que tiene un poco tarde y se hace más 69% casi casi peta si casi no mata el backtrop muy buenos neutrales de nema si el nema tiene ya casi dos stock de ventaja si casi muy bien la ventaja me parece que no no lo ayuda a casi peta no 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 le está ayudando pero el nema es muy rápido los blobs que hace con con el throw y el up smash estando abajo es un 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 bueno sigue y sigue subiendo las ventajas si y no está muriendo en nema lo agarra le hace chame muy bien excelente combo de nema y eso no lo mató pero lo puso en kill para sentar si y ahora ya está en 97% en última vida y enema todavía tiene interés y vida si no esta partida me parece que ya está si claramente casi peta debe estar pensando en qué hacer en la siguiente mirá tristockeadito tristockeadito se fue se fue se fue tristockeadito se adaptó muy rápido bueno falta el último match falta el último y con con esto pasa nada mejor de este tipo top 8 best of 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 para mí Cacipeta va a cambiar bueno tercer match de Cacipeta contra Neymah doctor contra Greninja te saludan y arranca ya se tocan un poquito opa, buenos vaqueados el Cacipeta con el doctor si, el Cacipeta con el doctor tira mucho vaque muy buen dodge hay que estar atento a eso que hace Neymah con el agua porque el doctor si lo agarra lo mata con eso si, si, se va al carajo muy bien Cacipeta si, Cacipeta fino con las pastillas si, Cacipeta fino con las pastillas si, Cacipeta fino con las pastillas uuuy, quiso hacer un edge trap ahí uuuy, se zafó uuuy, se zafó aaaa lo subió muy bien Nene muy bien Nene drag down into a smash no mató, increíblemente no mató se mató este api es un peligro ahí está lo mata así si, lo dijiste y lo tenés si y... a ver pensé que lo iba a agarrar ahí ¿está? lo mató si, ahora sí no mató viste, eso es lo que tiene el doctor Mario y eso que no le ha atajado ninguno de los cowards más que es de las cosas más fuertes que tiene dentro es como un Ganon el api igual es muy muy fuerte muy fuerte el tema es que tiene tremenda un lag el api out of shield? no, es re bueno bueno, no la real pero no bien parecido bien parecido capaz que si lo tocaba ahí el animal lo mataba creo que sí ya está en 100% el doctor a ver, está muy arriba, se puede recuperar seguro no, ahora no ¿lo mató? lo mató el aguita si, lo tocó un segundito el agua un poquitito de agua ya lo tocó el tiempo si, fue lo que habíamos hablado en los segundos si, efectivamente lo aplica viene enema igual usando bien su personaje si, enema la verdad que está carando es lo que tiene el doctor es fuerte pero fue un DI de enema también si si, es fuerte pero es fácil es lo que no me convence a mi si tenia la idea bien casi peta pero no lo logró concretar pum un segundito tarde si, muy bien mató el Aper si, lo mató con el Aper tenia 8% y ahora la podes segundo no hay que dar nada de espacio con el Aper no, no, al doctor no se le puede dar espacio hay que respetarlo si sigue buscando el el back air así que tendría que buscar un combo y después intentar si, buscar daño si, no le vas tiene que cambiar la táctica de buscar el back air si se mató si muy bien posicionado en EMA ahora este el bajo que haya acá tirando los shoots bien casi peta igual no era una partida fácil si, no, estuvo re bien jugado y los dos tengo más 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 Gracias por ver el video.